DJ Rappers Hicieron estragos en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepas que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar En su belleza Hicieron estragos en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepas que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar En su belleza Tómate un trago y cuando estés borracha Pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que no has olvidado Y tranquila ma' no pasa na' Enloqueciste pero ma' na' Pedías al grito que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila ma' no pasa na' con apoyo a tu debilidad Bastaron solo un par de copas pa' conocerte la intimidad Y tu mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tu mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Porque ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Dice que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Nautilus 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 Y que mueren en la boca Mami chocas Saca tu apasiona tu me tocas Te ponente espalda y me chocas Te ponente espalda y me chocas Que tu me sientes y te sobras Y nunca que yo te tomas Eres tu demoledora Me gusta como me chocas de mi espalda Baja mi boca El calor no es un roti Ni en la parte que rosa Las palabras provocan el reiki Asegándote Como estoy tocando mi empaico sin toca Así que si ya tocando mi adueño En tu boca Con mi boca te beso tu a Y tu mojita tu a Tu eres bonita de cara Tu eres bonita de cuerpo Tu eres bonita por fuera Tu eres bonita por tiempo Tu eres bonita en la cama Tu eres bonita en la espalda Tu eres bonita con ropa Tu eres bonita sin nada ¿Por qué? Porque cuando cuando te veo Lo único que pienso Mami es eso Como un coco Y el ataque De la mañana como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando comitas mami chocas 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 Y te mueres la boca mami chocas 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 Te ponen de espalda y me chorras Te ponen de espalda y me chorras Me ponen de espalda y me chorras Tienes un booty booty Y te danes que quiero Te gusta el patato y ya tambien me bellaqueo Eres una bella Llena de deseo Al arriba me chocas Lita como loca Mientras la devoro Aún ellas les toca Linta como chocas Tu me derroja con el listo chiquitito Ay no quiero dar de locos Tu eres bonita y muy bien Tu eres mi muñequita que no Dicen que no Así que con mis deseos que siempre me apretes Cuando te falle un poco de ti y no te quito y tal a ti Que tú te quites y me lo haces para ti No eres bonita de cara, no eres bonita de cuerpo No eres bonita por fuera, no eres bonita por dentro No eres bonita en la cama, no eres bonita en la playa No eres bonita con ropa, no eres bonita sin nada No sé por qué, no me cuento desde Colomita Que pienso más que el sexo, como un pepón Será tal vez, de la mañana como me entregás Tu cuerpo, eres caliente y más Cuando conmigo, mami, choca Saca, choca, choca, no me tocas Y te mueres en la boca, mami, choca Saca, choca, 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 choca Me ponen de espalda y me tocas Saca, choca, 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 choca No eres bonita, 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 no Pero intercambiamos, nunca nos contactamos hasta que tarde en la noche un día me llamó De ella comenzó hablándome, que lleva tiempo ya sin novio De usted más me brinco pa' otro y no se pudo contener Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Pues imagíname lo que está haciendo, si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría Pues imagíname lo que está haciendo, y esto que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Oye mami, ya no hacemos por el teléfono, dime donde encontremos No tengo ganas de hacer de mi mujer, en esta noche soltemos No yo sé, tú quieres placer, tu cuerpo lo pide también Solo pide lo que tú quieres y eso es lo que vas a tener Oye mami, tú me hiciste a mí con una sola palabra Me dicen llegar a casa y yo le llevo en menos de nada A buscar mi gente en el duro, disculpa, suelo muy dudo A cuenta lo que te tengo, prende luz, no quiero locura La vez que hablamos me dicen que quieres verme Loca por conocerme, solo piensa en ese día De mi fotografía es lo que le daña la mente Con el cuerpo que tiene, dime quién no le daría La madre madurada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Y al igual que ella, también pienso en ese día Es fantástica de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar, de escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo, si la roba lo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Lo que le gustó cuando ella me llama Cuando me habla en la aventura en la cama Ponemos de deseo, hasta me echa fiel De su fantasía, era cúpula mía Poco a poco relata lo que le pasa en su casa De paso, de sus amas de estos días De como lo prefería, con pregunta y sentía Hasta que en su juego me envolvía Panática de sexo mamacita Tengo lo que tú quieres, dime si necesitas Lo quito por quitarte la ropita Si te ves bonita, yo sé que no eres antitana Panática de sexo mamacita Tengo lo que tú quieres, dime si necesitas Lo quito por quitarte la ropita Si te ves bonita, yo sé que no eres antitana Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Música Su video, louvino contextsca a la mujer soltera Lo siente Como este ritmo te conduce lentamente A bailar sexy no puedo dejar de verte Sigue y no pares que me traes loco Me acerco poco a poco yo Es una atracción que tenemos Hay tantas tímicas y se nota el deseo Que llegue el viernes para vernos de nuevo Bailamos el tiki como tú y yo sabemos Nos acercamos profundamente nos miramos Con esta canción nos conectamos Bailamos lento, eso fue el procedimiento Hasta le metimos sentimientos Baila exótico, légate sin miedo con esta canción Tu movimiento causa sensación Que suene el tiki tiki hasta que salga el sol Es una atracción que tenemos Hay tantas tímicas y se nota el deseo Que llegue el viernes para vernos de nuevo Bailamos el tiki como tú y yo sabemos Ella no te enamoraba de mí Yo tampoco, pero le gusta como yo le doy Yo me olvidé de sus labios, sexy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Ella solamente quiere pasar un momento lunático Ella no está enamorada de mí Pero le gusta como yo le doy Por eso ella ya pasó en mi gato Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Ella solamente quiere pasar un momento lunático Oye el sistema, como ella no hace Casi siempre me llama a las tres de la mañana Dice que soy su pana ¿Tú sabes por qué? Que le quita las ganas Lo que más sabes que yo Yo nunca la dejo a media Tú entiendes el drama Oye Dice que soy su pana Que le quita las ganas Hemos hecho de dos Muchas posiciones de calera Amarrado en la cama Y no encima de ella Amanecimos en la mañana Y me la comí embarrada en Nutella Son requisitos que otros no han usado Y ella solo dice Wow Lo que yo hago nunca se ha inventado Porque ni el camasotra se lo ha inventado Oiga Ella no está enamorada de mí Pero me quiere vencer Pero no está enamorada de mí Pero no está enamorada de mí Ella no está enamorada de mí Pero no está enamorada de mí Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Y tú me rimos O lo dices tú O lo digo yo ¿Quién te va a ser mejor que yo? ¿Quién te traza mejor que yo? ¿Quién te va a ser mejor que yo? Porque tú estás clara que yo soy el mejor ¿Quién te va a ser mejor que yo? ¿Quién te traza mejor que yo? ¿Quién te va a ser mejor que yo? Si tú estás clara mamacita que yo soy el mejor Desde siempre me llaman a las 3 de la mañana Dice que soy su pana Que le quita las ganas Lo que pasa es que yo Yo nunca la dejo a media Tú entiendes el drama Dice que soy su pana Que le quita las ganas Ella no está enamorada de mí No acepta tu mi nombre Pero le gusta como yo le doy Y si has beso en mi papá Yo la pongo a bailar Cuando yo le doy besos Ella no está enamorada de mí Nosotros sabemos hacerle Un, dos, tres, cuatro Ella no está enamorada de mí Pero le gusta como yo le doy Y si has beso en mi papá Yo la pongo a bailar Cuando yo le doy besos Ella no está enamorada de mí Pero piensa tanto en mí Pero piensa tanto en mí